El Congreso que se va a celebrar en junio del año 2020, que organiza la profesora Cristina Borreguero por esta universidad, va a tener dos secciones importantes que cubren todo el periodo que tiene cronológicamente la Edad Moderna. Y en esas dos secciones, la primera, que también coincide con el centenario de la Catedral de Burgos, se va a denominar la Sombra de las Catedrales. Y la otra gran sección va a tener que ver con una reflexión sobre la monarquía hispánica en este periodo. Cuestiones como el entendimiento político, las instituciones, pero también la guerra, la economía y con un especial interés sobre la posición y la historia de las mujeres en este periodo. Estamos muy satisfechos, primero de la acogida que ya nos están preparando en la universidad y sobre todo de la capacidad de organización de la profesora Borreguero y su equipo, que desde luego creo que es el éxito ya garantizado de que vamos a tener unos días intensos de trabajo y sobre todo muy contentos de ver la hospitalidad que nos está ofreciendo la Universidad de Burgos junto a una profesionalidad demostrada ya con muchos congresos que han organizado. La Universidad de Burgos